¿Te sentiste alguna vez decepcionado? ¿Te sentiste decepcionado por alguien realmente? Hay otra pregunta que es más delicada y te la voy a tener que hacer. ¿Cuál fue tu reacción cuando alguna promesa o propósito que considerabas seriamente que provenía del Señor no se te dio? No se cumplió en ese tiempo prudencial. Claro, es una pregunta delicada esta, pero ¿esta sensación fue la que tuvo aquel día Abraham? Al que se lo conoce bíblicamente como el padre de la fe, nuestro hongó de la seguir, ¿no? Fueron varias las oportunidades donde el Señor se presenta, pero en los capítulos 12 y 15 de Génesis le confirma la extraordinaria promesa de una gran nación y por medio de él serían benditas muchas familias, muchas familias de la tierra. Pero claro, en ese momento Abraham, que estaba desconcertado porque había cosas que no se le estaban dando, le responde al Señor de una manera un poco insólita en el verso 2, allí el capítulo 15 del Génesis, ¿no? Y le dice, Señor, ¿pero de qué me sirven todas tus bendiciones? Si ni siquiera tengo un hijo. Y dice el verso 3, tú no me has dado descendientes propios. Claro, hermanos, aquí Abraham le estaba diciendo al Señor, de una manera subliminar, su enfado, su decepción. No entendía el mecanismo y la manera de obrar del Señor, ¿verdad? Son esas preguntas que vos también te haces hoy, cuando decís, Señor, ¿de qué me sirve tener este trabajo y esta carrera si el hombre, la mujer a la que yo estimaba, amaba, no está conmigo? ¿De qué me sirve ahora disfrutar de este bienestar si estoy padeciendo una enfermedad terrible, Señor? ¿De qué me sirve haber sacado esta carrera tan costosa si no consigo trabajo, Señor? ¿De qué me sirve haberle hablado a mis hijos de tu amor, de tu misericordia, si ante la primera eventualidad se olvidaron de todo, Señor? Hermanos, esta área de la decepción, el enemigo, la trabaja a la perfección. Él maneja muy bien nuestros, ¿de qué me sirve? Pero el Señor no se va a quedar quieto. No se va a conformar con estas respuestas y con amor y con denuedo va a redarguir tu corazón y va a desenterrar todo pensamiento que genere decepción y que genere desesperanza. El Señor no se disgustó con Abraham, ni mucho menos, y no lo va a hacer con vos cuando surgan estas inquietudes. Al contrario, si observás los versos 10 al 21 de Génesis, allí en capítulo 15, y luego de una apertura de intimidad preciosa y única, el Señor les revela un resumen de todos los acontecimientos que habrán y le van a suceder a toda su familia a lo largo de los 400 próximos años. Es espectacular esto. Hermano querido, el Señor no te va a abandonar. El Señor te va a dar y te dará revelaciones perfectas en tu intimidad. Utilizará su palabra, utilizará una alabanza, utilizará a un sabio consejo, a un hermano de la iglesia, lo que convenga. Él va a utilizar lo que convenga. ¿Para qué? Para que tengas la misma experiencia y llegas a la misma resolución que Abraham, como en el verso 6, allí del capítulo 15 de Génesis, cuando dijo, Señor, yo creo, yo creo en ti. Revitalizó su confianza en el Señor. Tal vez hoy este sea el punto de partida, creerle sinceramente al Señor con integridad todas las promesas que Él te hizo. Esas promesas Él las va a cumplir y las va a concretar contigo. Hermano mío, que el Señor te bendiga y que hoy tengas un precioso día. Chao, hasta luego.